Hola a todos, bienvenidos a Claudia on Air. Hoy estoy con una invitada muy especial, Pau Angulo, que me va a acompañar en este apasionante reto de las 7 segundos. Hola a todos, ¿qué tal? Yo he hecho mi lista de 7 cosas que quiero que Pau haga en 7 segundos. Y ella ha hecho su lista, pero como ella no es rubia, pues lo tiene en su cabeza. Antes de ser morado, ¿verdad? Esto es un paso más alto. Let's get started. Como ella en Hollywood. Tienes 7 segundos para decirme el nombre de 7 princesas Disney. 5. Jasmine, Ariel, Aurora, Pocahontas, Mulan, Elsa, Anna. Pero, ¿las has dicho? Sí. ¿En serio? ¿Has dicho Mulan? Sí. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Mulan es boñera. He dicho Pocahontas también, y es india, pero es la princesa de los indios. Muy bien. Yo soy una queen de las princesas Disney. Esto me aprieta muchísimo, te lo juro. O sea, es que o me quedo sin brazos o me quedo sin pechos. Me toca. Tienes 7 segundos para inventarte una palabra y darle una definición. Vale. Escofrunio, quiere decir que te gusta mascar mucho los cacahuetes. Vale, muy bien. Tienes 7 segundos para cantar una de mis canciones. Siente el ritmo vibrar tu cuerpo. Tienes 8 segundos para cantar una frase. Eso sale la letra. Te voy a desuscribir a la... Eso se fue la P. ¿Cuál era la letra de Xonis Song? Solo es una frase. Ya, pero... Estoy empezando una frase. ¡Chony! No sé qué. Aquí están las chelis. ¡Eso! ¡Las chelis! ¡Wow! Aquí están las chelis. ¡Chelis! 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 ¿Ves? Para que veas que me los he visto. Me estoy poniendo nerviosa. Tienes siete segundos para coger un objeto de la habitación y hacer como que estás en una teletina. Siete. Seis. Con este nuevo mechero de edición limitada, usted podrá apagar y encender el fuego a la vez. Porque se ha estropeado y es mágico para las propuestas que usted se plantea. Y si lo compra, ahora le regalamos dos unidades limitadas del mechero Power Pollution by Pao Angulo. Y tiene billetes estampados. ¡Ole! Atrae la suerte. Es de tu... es de los chinos. Vivan los chinos porque yo siempre compro en mi chino de confianza y viva el comercio minorista. Tienes siete segundos para decirme por qué este espejo es tu mejor amigo. Este espejo es mi mejor amigo porque cuando yo necesito a alguien con quien hablar, puedo hablar con él y me entiende y me escucha y no me juzga. No juzga. Mira, le pones así en un secreto y no te juzga. Ayer no me he duchado. A ver... Tengo que sentir manzada. Oye, pues es genial. Así es como si está con una viva. Me encanta. Yo es que veo un espejo y me vuelvo loca. De p***. Uy, no sé. Siete segundos para cantar una canción que te acabas de inventar. Si yo pudiera tener un barco de papel, lo fundiría en mi cabeza para navegar por un mundo infiel. ¿Qué te ha inspirado? Realmente me ha costado mucho encontrar esta casa, por tanto me sentía como un barco de papel perdido. Estás en un lugar naufragado. Así es como te sientes. Y al final he encontrado mi lugar. Así que... Gracias, papita. Aunque quieras empatar, o sea, no puedes ver esto todo el rato igual. Estoy lista. Estoy un poco preocupada. No sé lo que va a pasar. Estoy llamando animal. Clotilde Cleopatra. Se me ve el relleno. Cuando Clotilde coja el teléfono, tendrás siete segundos para hacer una cosa que te voy a decir. Cuando coja el teléfono. Oyes, oyes. Hola, soy mi romera. Clotilde, soy tu querida hija. Ay, cariño. Estoy aquí con Paulita, que estamos haciendo el reto de los siete segundos. Y me gustaría que participases y le voy a proponer a Paulita un reto para que cumpla contigo. ¿De acuerdo? Tienes siete segundos para que mi madre Clotilde adivine el color de este corazón sin utilizar adjetivos. Empieza a rodar. Siete. Eh... Cinco. Cuatro. Es... eh... ¡Mierda, soy estúpido! No puedo usar adjetivos. ¡No! 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 No me puedes hacer esto. Tu hija está... está un poco... ¿Qué hubieses dicho tú? Pues hubiese dicho... Cerdito. ¡Ah! ¡Cerdito! ¡Es rosa! ¡Lo he adivinado! ¡Oh! ¡Pueda de tiempo! Lo siento. Solamente te has retrasado un minuto. Listo. ¿Has conseguido que Paulita pierda... ¿Cómo? No te preocupes. Ahí estoy en un ratito. Cuando terminemos esto. Venga. Besos. Hasta luego. Chai. Pero yo digo... A ver, adjetivos. Yo no sé qué dan adjetivos. Pues yo tengo una también. Por teléfono. Así que me vamos a llamar. Se la acaba de inventar. No, no, no. Me vamos a llamar a alguien de Arcadia. Y yo les recomiendo ir a ver la obra del año pasado en la que Claudia aparece. La del año pasado ya no la van a poder ver. ¡Claro que sí! Está en YouTube. ¡Ah, bueno! Y si quieren verlo de este año, pues ya es otra cosa. Tienes 7 segundos para declararle tu amor a esta persona. ¿No sabes quién es? Marlon. Es hombre o mujer. Que yo le doy a todo. Dignidad. A ver otra. Si hace falta, a ver otra pregunta. Querido voz donde vas. Desde que escuché tu voz por primera vez cuando llamé a mi madre cuando tenía 5 años. Me quería prendar. Tienes 7 segundos para declararle tu amor a esta persona. Prendada. Prendada es como mi latino. Pues vas a hablar con un testador. A ver qué me va a decir. Prendada es teléfono 3-5-0-1. Tienes su manera. Hola, soy Claudia. Me gustaría decirte que siempre he pensado en ti desde que era pequeña y estoy súper enamorada de ti. Y te amo. Con locura. Mucho. ¿Quién era? Charly. Charly. Muy bien, Charly. Tenías que haberme lo cogido, pero bueno, cuando escuches el mensaje te llevarás una sorpresita. Vista de exámenes, así que seguro le haré un día. Eh... Va, espérate. Tienes 7 segundos para chupar una paleta. No, deja marcha. Has ganado paleta. Era complicado hacerlo, pero... Tienes 7 segundos para decirme un trabalenguas. Tres tristes tigres comían trigo en un tribal. Tres tristes tigres comían trigo en un tribal. Pero yo también, ¿no? Yo lo conozco diferente. ¿Cómo? Tres tristes... ¡Truedada! Tres tristes tigres trigaban en trigo en un tribal. ¿Triaban? Sí, trigaban. Una cosa latina, supongo. Sabrosa. Tienes 7 segundos para dar 6 saltos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, eso ha sido mi último reto Para cerrar, para concluir Voy a decirle a Claudia Que tiene 7 segundos para hacer twerking ¡Oh, yes! No le puedes decir a una hija que haga twerking Porque has ganado Probó tanto el remoto en las tablas Que me como mis pelos Bueno, pues ya está Entonces creo que tenemos Una flamante ganadora Aquí Un placer estar aquí en tu canal Un saludo a todas las lapas Recordad que podéis suscribiros Al canal de Paolita y al mío Y darle un pulgar arriba Y también podéis seguirme en mis redes sociales Y no os perdáis El vídeo que tenemos preparado En el canal de Paolita En el que voy a enseñarle un poquito Pues las bases del maquillaje A lo Claudia Y ella me va a enseñar Cómo se maquilla Una profesional de los pies a la cabeza Como es de ella Hace tutoriales Y cosas de esas muy modernas Así que no os lo perdáis Porque es una crack ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué ves? Era para ver si estabas despistada ¡Adi! ¡Oh! ¿Qué nombre es? ¡Joder! Esto de contarse nos da genial, tía ¿Tienes cinco segundos? No, siete ¿Tienes siete? ¿Siete? ¿Me conté con los dos? ¿Esto es tu canal? No Sí, es tuyo Ah, sí, sí, claro Hola Hola Hola